Bueno, a ver, a ver, tenemos todo pronto para hacer esta garrapiñada, garrapiñada de la mort, le podemos poner... ¡Opa! ¡Esa! ¡Opa! ¡Me encantó! ¡Opa! ¡Garrapiñada de la mort! ¡Ah! No, 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 el amor es el amor, la amistad, la amistad. Bueno, el amor de la amistad. ¡Vino con mi garrapiñada! ¡Vino! ¡Vino Ken! ¡Vino Ken! ¡Ken! ¡Vos! ¡Ay, gracias por servirme esta copia! ¡No, no, no! ¡Esa es la escencia de vainilla! Bueno, a ver, Lucía, organizate y explica cómo empieza la garrapiñada del amor. ¿Mi garrapiñada? Sí, sí, la tuya, la tuya. Bueno, vamos a agarrar un recipiente, asadera, olla, lo que se pueda, que sea... Ojo que ya lo prendí, ¿eh? Projunda. Ah, ya lo prendí. Ah, para prenderla, prenderla. Bueno. Y vamos a tirar el maní. La proporción es una taza de maní, una taza de azúcar y dos tazas de agua. Una, una y dos, ¿está? Está, pero acá tenemos dos, dos. Acá tenemos dos, dos, porque así hacemos más cantidad para compartir. Todos van a tener que comer. La conversión. ¿Está? Para, y hay que ponerle aceite o algo a la olla, nada. Nada, nada. Así. Vamos a aclarar que el maní está pelado, está re pelado y está tostado previamente. Está tostado previamente. Si no, lo que hacen es que lo ponen en una asadera, sin nada, solo, y lo ponen en el horno un ratito hasta que se tueste. Exacto. ¿Maní con sal o sin sal? No, no, maní sin sal. Sin sal. Sin sal, porque vamos a hacer una receta dulce, es sin sal. Bien. Bueno, y ahora le vamos a poner el azúcar, pero se lo voy a poner en dos partes. Primero, un poquito, o sea, la mitad más o menos. Muy bien. Y ahora le vamos a tirar el agua. Vos, Cata, decime si te has hecho cualquier cosa. No, pero no dijiste que habías hecho garrapiñada muchas veces. No lo sé, pero bueno, capaz que la hacía mal. Bueno, claro. Se quedó bien. Entonces, no. Quedó en remojo el maní. No, no, porque ahora se empieza a totalizar. No la critiques, Diego. Claro, y ¿sabés que no tengo claro en qué momento, si lo ponía ahora o más sobre el final de la esencia de vainilla? Y estuve buscando. Más o menos un poquito el final, porque se evapora. No, para, estuve buscando referencias, porque no me acordaba. ¿Eres un tutorial de cómo hacer garrapiñada? Vamos a terminar de hablar. Lo tengo acá. Lo que encontré es que la mayoría de las recetas dice más sobre el final. Claro, es para que no se evapore. Porque si no se evapora con mucha facilidad. Y en realidad, ahora lo que hay que hacer, en un ratito, cuando el agua se vaya evaporando y yo empecé a caramelizar, le agregamos el resto del azúcar y el resto del agua. Lo que hay que tener es mucha paciencia. Claro, demora un ratito de estar al lado revolviendo para que no se pegue. Pero es muy fácil. Es muy fácil, es muy fácil. Además se rinde. La previa era máscara. Qué fácil que es y sin embargo, viste, no somos de hacer mucho, ¿no? Sí, bueno. Me parece un snack buenísimo. Buenísimo y barato. Vierno y barato, ¿no? Sí, muy barato. Y tenés niños más todavía, ¿no? Rendidor y barato. Tengo la sensación de que cuando éramos chicos, al menos en mi casa, era más común. Lo hacíamos más. Sí, muy seguido se hacían, sí. Como estas cosas, como las torrejas, como, no sé, como otros alimentos calóricos, así como que se hacía más barato de hogar y ahora capaz no tanto. Puede ser. Capaz que es un tema de que se cambió la alimentación o que... Sí. Como que no estaba visto comer azúcar, ponerle para el vino. Claro, esto tiene mucha azúcar. Lo que le iba a decir, está bien. No es para siempre. No, no. Y hay que controlar la cantidad acá también, igual. Claro, porque no te podés comer dos kilos. No, es un poquito, no importa. Igual, me acuerdo que de chica tuve una intoxicación de garra minor. ¿En serio? Una tracón. Una tracón. Porque arranqué a comer, claro, ¿viste esa cosa? Es bien tipo ansiolítico. Sí, es que sí. ¿No parás? A mí me pasó eso con maní japonés. Ah, ¿en serio? Ay, no lo puedo ver ahora. Lo veo y... ¿En serio? ¡Horrible! Hay mucha gente que le pasó con alguna bebida alcohólica también, ¿no? Ese tipo de cosas. ¡Upa! Sí, también. No vamos a quemar a nadie. Eso sí es una intoxicación. Cata, ¿y puede hacer una garrapiñada salada? ¿Puede ser? Sí, 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 sí. ¿Se puede dar? Sí, hay que hacerla de otra forma y ahí sí se puede hacer en el horno. Queda buenísimo. Con un poquito de salsa de soja y alguna mezcla de especias queda... ¡Qué rico! O sea, se llama garrapiñada, no es lo mismo porque obviamente falta... ¿Ah, qué? Me interesa. Sí, y se le pone igual un poquito de azúcar. O sea, ahí queda como un toque medio agridulce. ¡Ah, qué rico! Sí. En realidad la garrapiñada es un intento de hacer un maní acaramelado mal hecho. Ah, ¿en serio? Claro, porque ahora... O sea, la cuestión es que el azúcar se cristaliza y queda... Ya vamos a llegar a ese momento. Es lo que ahorita estamos ahí. Necesita fuego y tiempo. Claro, claro. Dejálo un poquito así. Sí, lo dejo así. Ahí está. Sí, pues la está mareando. No, no quiero que se pegue. Porque pasa eso, que el azúcar en vez de caramelizar, cristaliza. Entonces por eso queda como esa escarchita, ¿vieron? Claro. Tantita. Claro, y característica de la garrapiñada. A algunas recetas le ponen cacao. Para mí va con cacao. ¿Ah, sí? Sí. El cacao le da como una cosita seca a la costra, que para mí queda buenísima. No es tanto el sabor, ¿eh? Queda como más crocante. Sí, queda como una cosa sequita. Es un poquito nada más. Se pone ahí medio al final, se raspa, se raspa y listo. ¿Pero es cacao como...? ¿En polvo? Ah, en polvo. Tengo, si querés le ponemos. Dieguito decía también... La mejora le ponemos. No, no, vamos a hacer la garrapiñada de luz. Bien. Garrapiñada del amor, como dijo él. No, porque vos decías también de hacer con avellanas, decías, no, de... No, bueno, se puede hacer con almendras, con castaña de cayú. Con castaña, pero ahí te le va un poquito el precio, ¿viste? Sí, obvio. Claro, vamos con la clásica, con la más tradicional. La que compras en el 18 de julio. Miren ahí cómo está dibujiendo. Ahora sí, ¿ven? Ahora se va a empezar a evaporar el agua y se va a empezar a cristalizar. Bien. Esperamos un poquito y le ponemos el resto de la azúcar del resto de... Sí, sí, el agua. Falta, ¿no? Y fue, mirá que el agua no estaba a medida, ¿eh? Yo le pondría el azúcar para que... Capaz que no tanto agua. Después se viene la máscara, ¿viste? Cata, a fuego medio. Lu, a fuego medio, fuerte, ¿cómo está el fuego? Yo le pondría a fuego medio para que no se te queme, ¿no? No se quede muy rápido, no sé, a ver. No, sí está a medida. No, está a medida. En realidad, para mí le puse mucha agua de entrada, pero... Mucha agua, ¿sí? De entrada. ¿Cómo pensé que estaba a medida? ¿Ahugó el maní? Coco. Diego. No, pero lo único... No pasa nada. No pasa nada. Está nadando el maní. Lo peor que te puede pasar es que demoran... Necesita un salvavidas el maní. Te evapora el agua. Lo va a pasar que no pensé que estaba medido. Recalculando. Capaz que tendría que haber medido. No pasa nada. ¿Qué le pasa? Perfecto, tú. Cancheriaste mucho todo. Con cazas, me cuesta mucho la medición. Bueno, pero el azúcar sí estaba a medida. Sí, sí, sí. Eran dos cazas y le habrás puesto una, por eso. Para mí le falta la otra. Claro. Pero lo que pasa es que no quiero alterar su procedimiento. Claro. No, no, pero vos... Escuchame. Y revolviendo cada tanto, ¿verdad? Claro, y ahí... Claro, pero como ven, esto lleva mucho azúcar, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuándo iría la esencia de vainilla? Más sobre el final. Cuando está un poco más sequito. Bien. No sé si quieren hacer otra cosa, comentar alguna noticia. Jocas estaba, te digo, muy preocupado en maquillaje y en la reunión de producción porque él tiene la versión de que Tini y de Paul, Tini quitó. Es verdad eso, yo los veía tan enamorados, la verdad. Preguntale a Jocas que... No sé, a mí me dijeron que había terminado el amor. ¿Quién te dijo hoy? Fuentes. Se escribió a Tini y te dijo... Fuentes. Tini te dijo, felicidad del amigo, terminó con Paul. Fuentes, 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 Desconfiables. Bueno, Lu, mientras vamos, Cata, si les parece, van revolviendo y vamos haciendo todo. Sí, yo voy a seguir con las milanesas mientras... Tenemos que seguir con las milanesas. Ah, ya está todo dado. Pará, pará, atención, hoy es jueves. Sí, que ahí los jueves. Contigo. Contigo.